Amigos de Lucha Libre, el arte de Gotch, el día de hoy tenemos la fortuna de estar en el domicilio del señor Alfonso Ramírez Pompín, prácticamente ya el decano de los referis actuales. ¿Cómo estás, señor? Pues, gracias a Dios, aquí estamos todavía y sigo referiendo al señor Luterón. Me ha dado mi trabajo y todo. Ya son 62 años desde que subí la primera vez a un ring. Y pues, aquí seguimos. Bueno, pues a mí me gustaría mucho saber cómo es el primer acercamiento de Alfonso Ramírez con la Lucha Libre. Pues, yo tenía un familiar cercano, luchaba como el Alcón Dorado. Pero después, no era un gran luchador. ¿El Alcón Dorado, digamos que el que todos conocemos? No, no, no. Luchaba en las arenas chicas. Después sale otro compañero del Alcón Dorado, que para mí era uno de los grandes. Iba a luchar él como el hijo del santo. Pero el profesor del santo no quiso porque dijo que él tenía a sus hijos y que su esperanza era que lucharan. Alejandro, el hijo primogénito, tenía la idea de ser luchador. Y le dijo al profesor, papá, ellos hablaban de Amano, oye, Amano, quiero luchar. No, 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 nada de que vas a luchar. Quiero que me entregues un título, quiero que seas un profesionista para que puedas manejar tú los negocios y todo. Bueno, pasó el tiempo y cuando ya Alejandro se sintió bien para ser el luchador del hijo del santo, oye, Amano, ahora sí voy a jugar con Salamanca para que se prepare y todo. No, papá, ya no. ¿Cómo que ya no? ¿Por qué? Porque tú eres un grande, papá. Y yo no quiero, este, perjudicar su carrera. Yo no quiero tener la capacidad para, ya dejó de luchar. Después salió ese muchacho, el hijo del santo, ¿no? Y le digo, yo cuando comencé a, un día tuve la fortuna de conocer al santo. Me dices, le dije, yo no sabía que era el santo, sino que le digo a, a Charo, oye, Alejandro, este, este señor, se me hace que es el santo. ¿Cómo que es que va a ser el santo? Es no, mire, mire cómo está. Está pelón, me dijo. Y mucha gente se va con la falsa idea de que el santo muere, que era un anciano. El santo muere a los 67 años de edad. Así es de que. Fue un luchador que luchó en los primeros luchadores. Con Edi Palau, en un gimnasio de Islas. Si no, en Islas o Arenan. Estaba en la Colonia Guerrero, con Palau, el rey, pero... Y lucha como Rudy Guzmán. Para mí no ha habido un luchador tan grande como el santo. No como luchador, ¿no? Yo, muchos compañeros que estaban enfermos o todo, gente desconocida me decían, oiga, por fin no podemos hablar con el santo. Sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Tengo mi hijo muy enfermo, tiene cáncer. Sí. Y holanda. No se preocupe. Ajá. Y este, quiero que me puede ayudar. O sea, yo, por fin, hay una persona que quiere hablar contigo. No, 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 ahorita no, déjame tranquilo. Déjame que pasen la lucha y hablamos. Y acabando la lucha, a ver qué pasa. Siente con personas, pues sí, está aficionando y todo, y sabe que eres una persona muy relativosa y todo, ¿no? Muy altruista y todo. ¿Qué quiere? ¿Lo puedo pasar? Pues sí, ve, que es un niño que tiene cáncer que tiene y todo. Vente a ver a un doctor. ¿Eh? Habla más fuerte. Vente a ver a un doctor y este, dile que va de mi parte, ya fui con él, pero me cobra muchísimo dinero. Dile que va nada más de RHG Una abreviatura O sea la abreviatura de su nombre Pagaba el profesor Una persona que muchas Pues a mucha gente A mucha gente Me dijo a mi Un príncipe Oye que quieres ser tu luchador Pues dije Pues si Con ese cuerpo de perro no vas a luchar Pero digamos que por tener esta Familiaridad con este luchador Usted se empezó a hacer aficionado El que fue a pedir El primer luchador, el primer halcón Dice usted que él era su familiar ¿Usted gracias a eso Digamos se hace aficionado A la lucha libre? ¿Usted gracias a eso se hace aficionado A la lucha libre? La maleta Cosas del destino Yo se la cargaba Y luego vuelvo y la cargaba a mí Se sentía orgulloso él de mí Cuando debuté en la Arena México Me dice este Casi llorando Lo que yo nunca logré Tú lo lograste Y tú Porque gracias a ti Porque Yo iba con él a todas las arenas chicas Y todo Le faltaba algún referé Subía Porque Pues yo estaba De unos 14 años 13 años El cargar maletas Y cuando él se quita voluntariamente La máscara Dice ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y un señor de la empresa Le dijo ¿Por qué no te pones este Como el griego El griego Y su valet El hombre del peine Ya Y este Comence Pero digamos que usted Lo acompaña como valet Precisamente Sí O sea el valet Era usted Sí Era el valet El hombre del peine Un chalequito Verde Todo Porque pues ha habido Grandes luchadores Que han sido Valets El bueno Fue valet El exótico Él ¿Cómo se llama? El bello califa Fue valet De Gardena Davis Y así Un día dijo Un compañero Que está enfermito Actualmente Pero El señor Alonso Le proponía Que fuera a referé Y dijo ¿Réfere? Sería lo peor De mi vida Y dijo Y le reclamé No Le dije No No es esto Lo que tú dices Para mí Ser referé Es un honor Le dijo Además El mejor luchador Que me ha dado México Hablamos De esa época Se llamaba Raúl Romero Quezada Era el maestro Del diablo De todos De todos Tony López Y toda Hay gente Que inventa Actualmente Que son Que son Luchadores Disípulos Y a muchas veces Es enmascarado ¿Cuándo te vi Yo con El profesor Raúl? ¿Cuándo? De una persona Tan celosa Cuando me Me dio un Riva del ritmo Dijo Joven Venga para acá Dígame Profesor ¿Quiere usted Ser referé? Sí Pues donde Caminando Así Ser referé Es un honor Ser payaso Es una vergüenza Y es lo que hay ahora Que me perdonen Mis compañeros Pero no Los referé Estamos Muy mal Entre ellos Yo no aprendí Todavía Pero Me da tristeza Ver a él Y le digo Así surgieron La cosa De De mi pariente Que Luchaba así Después Ya se sentía Un poco Cansado Lo balasearon Este Por defender A las personas Lo balasearon Y se le quedó Una bala Cerquita del corazón Le dijeron Ya no puedes luchar Y eso Bueno Y gracias Es el santo Y Y digamos Que usted No tuvo la intención De hacerse luchador Sí Fui entrenar Con uno de los grandes De Televisentro Golden Shark Allá un gimnasio Mábase Lamex Allá por La cantada México Tacuba Y este Andaba baromeando Para ir Para acá Y todo Dijo el santo No No te veo Ningún futuro Ni para luchar Aquí Que es un arenito Decide Refería Y le dije Profesor ¿Cómo voy a referir? Si no tengo mis zapatos No tengo pantalón negro No tengo camisa No es que se fueran las camisas blancas No te preocupes Mañana te espero En un restaurante Allá por Tlalpan Por donde vivía Sí El paradero se llamaba Vamos Me encontramos Sentado Afuera en la calle Así ¿Qué haces aquí malo? Pues se me dio que viniera Profesor ¿Pero por qué no entraste? Porque no tengo dinero Para consumir nada Gente para A ver ¿Qué quieres desayunar? No ya desayuné Ya desayuné Señorita Tráigame esto Y esto Me llevó con el señor Don Ranulfo López Uno de los grandes De las zapatillas Y de las máscaras De las máscaras Don Ranulfo Tiene zapatillas Sí profesor Pero no tengo Este Plateadas Tengo puras negras De esas son las que queremos Acá Vas a cambiar de nombre Dijo No este Son para La lagartija esta que traiga Dame tres pares Lo compro para Luego me llevo Comprar pantalones 6x20 de noviembre Camisas y todo ¿Cómo no le voy a A deber tanto Desgraciadamente Pues pasó el tiempo Y me acuerdo De unas décadas Que le Luchaban En el cortijo El profesor Máscara contra Cabellera Contra el hindú Un llenazo Había mucha gente Fuera aquí adentro Y se cae En la tercera lucha Me parece Se cae Refería yo Con un grande De Televisentro Llevo a Rojas Que era luchador Y fue refe Se cae Un aficionado Del tendido Ahí no son grasas El tendido Así es Se va con Dos niños Para atrás Lo metemos Al vestidor Y ahí Estaba el profesor Oye Y eso Por eso Acaba de caer De las gradas A ver el doctor Rápido Un gran doctor Que vio el doctor Oscar Sandoval A ver el doctor Chequero Rejo ¿Cómo lo ves Me dijo Ya no No más decía Quiero ver a mis hijos Mis hijos Mis hijos Me pegaba yo a su oído Aquí están Aquí están Tóquenos Y ahí se nos Se nos murieron Y el profesor Ahí se murió Sí Pero no sea malito Háblenos un poquito Más fuerte Sí Para que este Digo Digo son este Anécdotas Pues muy valiosas ¿No? Sí Para mí Al otro día En el periódico La prensa Publica En la portada El santo Mata a un aficionado Lo busqué al profesor Profe Fíjate que Salió Que mataste Una persona Que No dice dónde Más que mataste A ver Compró la prensa Y todo Y yo Desgraciado Decía adentro El santo madrazo Que se dio Un aficionado Lo mató Y le decían A el profesor Que le mandara Al periódico Sí No le gustaba El problema Me estaba Dañando Digo el profesor Era así Con todo el mundo Con todo O sea que definitivamente Bueno tenía un don De gente Pues del que Del que tuvo la fortuna De conocerlo Habla ¿No? Como él Y como Canet Que Yo estoy muy malo De mis ojos Y todo Fui a ver a Canet Me dijo Este ¿Cómo sigues? Pues mal no me he operado Le digo Porque me cobran 95 mil pesos 40 por cada ojo Y luego Aquí un lente Que ponen Dentro Siete mil quinientos Me dijo Tengo Esta máscara Vende La parca Todos mis compañeros Grandes compañeras Me han dado Ha habido dos o tres Que son Sangrones Pero He tenido Mis máscaras Tengo bastantes Máscaras Que me han dado Ellos Y todo Bueno pues Esto que sirva Para que Bueno si alguien Está interesado Pudieran Ponerse en contacto Con usted Y bueno De esa manera Si es posible Pues poderlo Ayudar Si Yo tengo Ya vendí Una máscara Había un amigo Mío Que Luchaba Como el santo Negro Y todo Pentagón Si Jesús El espanto Junior Si Y este Me dio Hace mucho tiempo Unas máscaras Una negra De santo Negro Y una máscara Que no hay Nadie Tiene una máscara Donde está La mitad Plata Y la mitad Es negra Tengo mis Mis máscaras Bueno pues Ahora si que Para quien se interese Bueno lo pueden Contactar precisamente En los días De funciones De lucha Y bueno Ponerse en contacto Con usted Y platicar De la cuestión Si Del santo También le he Vendido Este Un día Alejandro El primogénito Del santo Venga Confío Esto más De mi De mi papa Hace como un mes Comimos Sí como un mes Antes de navidad Hizo una comida Y este Les dijo a varios Este Por fin De los grandes amigos De mi papá Dijo Siempre estaba ahí Y me toca No sé si me estoy saltando Pero me toca No se preocupe Ahorita volvemos a retomar No se apure Me toca a mí Este Tomar la suerte Y bueno Pues Bueno Buena suerte Porque Luchando en el toreo Llega el santo Todo abrigado ¿Qué tienes profesor? Él tiene su camerino privado ¿Qué tienes? Cierra la puerta Venga bien ¿Qué tienes? Él tiene su marca Me siento muy mal No luchas Sofín que ni luchas No mano Dijo Esta gente Viene a verme Bueno Se quitó Un abrigo Y se quitó Su margen Se quedó Estábamos No me estábamos Los dos Le digo Le digo A nadie le digas Y tiene la mala Suerte De que lucha Contra Los misioneros De la muerte Que eran unos locos En ese tiempo Principalmente El este ¿Cómo se llama? El signo A su estilo De ellos que fueron creados Antonio Sánchez El signo Y este Le dan un estrellón Contra Contra el postre Caes Te pegan Pero antes Se avienta Un tope Sube a las A las cuerdas A los tales Del postre Se avienta un tope Y está otro afuera Y de ahí vuelan Y le dan El tope Y cuando viene Para subir al ring Ya viene un mal Y lo quiere Este Se quiere ganar De las cuerdas Y los estos Misioneros Lo agarran El signo Y lo estrella Contra el postre Cayó Pero Realmente Estábamos dos Réferes Miguel Camarena Y yo Yo me brinco Inmediatamente Le pego Es agua Acá abajo Profe Yo estaba llorando Profe Profe Digamos Digamos que Bueno Usted fue testigo Precisamente Del primer infarto De don Rodolfo Bueno El santo Sí Y este Lo volteo Un tantito Trabajo en la lengua De acuerdo Y estaba sentado Me acuerdo bien Del doctor José López Montes Médico de Rinde Sí Doctor rápido Venga Y Huracán Brinca Del ring Y le dice Al santo Ya párate Huevón Ya ganamos Ya ganamos Sí, sí, sí Sí, nos habían dado cuenta De lo que estaba sucediendo Se estaba muriendo ¿Cómo que se está muriendo? Lo agarró Y se lo echó A hombro Y con el toreo Ustedes son jóvenes ¿No? Tenía Muchos escalones Tenía que subir Como uno de la puerta Dijo el doctor Que lo que ayudó Mucho ahí Fue que estaba Bombeando el corazón Cuando lo depósito En su vestidor Pues había unas Como sofás Para los toreros Sí, sí, sí Lo acostábamos Inmediatamente Estaba el señor Francisco Flores En Paz de Escalo El cachorro Cartopla grande Y ya entraron A este A ver qué pasaba ¿No? Con él Le digo Bueno A la larga No se preocupa No se preocupa Quítale las abujetas Al zapato Para ponerlo Yo le quito la máscara Le quité la máscara Y todo Cuando se refiere Usted al cachorro Se refiere A su hijo Al hijo del santo No A Carlos Lagarde Ah A Carlos Lagarde Ah ya, ya, ya Cuando comenzó Joven Y este Rápido El cachorro Quítale las zapatillas Y todo Y yo la La máscara Y me dice El cachorro Y ya Ya está Me dio grosero Talgarde Y lo Me quité Todo Lo dejé Como Dios Sí, sí, sí El doctor Lo comenzó No tengo Nada Nada Con qué ayudar Le digo Doctora Aquí hay una comercial Por ahí conseguimos Porque hay un sanatorio ¿Sabes quién va? Le dije a uno Un empleado Del señor Flores Vamos a conseguir Muchas inyecciones Y entra el señor Carlos Suárez También En parte de las cánceres Sí, como no Su representante Del santo Sí, sí Oiga Juan Ben ¿Qué está usted haciendo? Está Desmascarando A la más grande Leyenda Del santo Mire señor Flores Señor Suárez A mí no me digan Nada Porque usted No le está llorando Al santo Está llorando Al dinero Que se le va Así ¿No? Si es que Sentadito ahí Déjeme aquí A mí Si el señor Por el servicio Un lado Señor Flores Hay que dejarlo Que el respiro Ya cuando el doctor Lo inyectó Y todo Yo estaba cerquita De un cachetero Me llevaba ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Nada profesor ¿No te acuerdas De nada? No, no me acuerdo De nada ¿A qué hora luchamos? Estaba Muriendo Profesor ¿Cómo? Esto y esto y esto Yo salía Para esperar Las medicinas Estaba su hija El profesor Sí ¿Cómo está mi papá? Me decía Blanca Bien Entonces ¿Por qué está llorando usted? Ya sabes Cómo es Me dio un favor El bendigo viejo Ya cuando lo enezcamos Y todo Al poco tiempo Me llamó El profesor Fui a la casa Que tenía Allá por Un panchete ¿Cómo se llama? El San Lorenzo Tezonco Sí, ahí enfrente Del San Lorenzo Tezonco Allá en Iztapalapa ¿La gente sabía? Sí Oye, me da esta palabra Si te lo salió Ah, ahí está La casa del santo Ahí sabía Gracias, hermano ¿De qué profesor? ¿De qué? De lo que hiciste por mí ¿Qué hizo? Lo hizo Dios, profesor Tú eres 100% católico Tú eres 100% Lo dijo a ver Dice este De todos modos Consulté varios Cardiólogos Y todo Dice que si tú No ves tan al tiempo Esto es un poco más Se muere Y para mí Lo más triste en aquel tiempo Pero para mí No es muy especial O sea que O sea que digamos que Desde esa primera ocasión En que Bueno, él Él le ayuda Él lo apoya Cuando usted Carecía del recurso Para comprarse Sus pantalones Sus botas Sí Digamos que desde entonces Empieza usted a hacer Amistad con él Sí Luego iba a ayudar Al teatro Blanquita Cuando estaba Él así Entonces realmente Era una persona A la que usted Quería mucho Pues sí Y bueno Lo interrumpí Cuando nos decía Del Blanquita Él compró Compró o alquiló Al teatro Blanquita Porque la señora La esposa de él La segunda esposa Sí, la señora Vallejo Era hijo de Margo Schuco A un principio El teatro Blanquita Se llamaba Teatro Margo La señora Era también artista Sí, Margo Schuco Fue actriz en su tiempo Sí, sí En su tiempo Y era esposa Del señor Vallejo Era el que hacía Las caravanas artísticas En diferentes partes De la república Compran El teatro No sé qué pasó Si lo alquiló Sí, sí, sí Tenía una fila El profesor especial De Terciopelo Rojo Decía Vete a la fila De los gorrones ¿En cuál me siento entonces? Ahí en la roja En la de los gorrones Dice Tengo unos invitados ¿Qué hago? Voy a ver si me cobra El señor a la mitad ¿Qué mitad? ¿Qué mitad? Pásalo por aquí O sea que definitivamente El señor Tenía un don de gente Enorme Enorme Uy, yo le Tantas cosas Le supe En una ocasión ¿Cuánto dentro de los gorros? Bueno, se puso más ropa ya Pero en una ocasión Estábamos en una arena Iba a luchar el profesor Y entra el promotor y me dice Oiga, por fin Le quiero pedir un favor Sí, díganme Si me alcance Voy a tener una botella de coñac Al maestro Nadie le decía maestro Nos íbamos para el profesor El profesor No la traigas Porque no se la va a tomar No se la va a tomar Allá tú traes Le dice Oye, por ejemplo Ay, mano Conmigo casi No traigas la masca Pero el masca De los puros Dense los que estaba Y El man A chingda Eres carrocaridero Profesor ¿Por qué me estás Mandando señales? ¿Quién le traigo a usted? No, no, no ¿Para qué quieres? No lo recibes Y entra el promotor Maestro ¿Qué le traigo? Es coñac Recibo la familia Yo no la recibo Y se salió El promotor Hace sus cuentas Había tenido un higiene En su perillera Y me dice el santo Consíguete Unos vasos Para servir el coñac Había unos vasos En aquellos años De la pexicona De parafina Chiquitos ¿Desechables? Sí Fíjate cubeteros Vendeme unos vasos Pues quiere el santo Que me dio un autógrafo Aquí de Filipinas Y yo se lo regaló Tienes por ahí Dame la botella A ver reparte Los vasos a los muchachos Todos esperaban A ver hasta qué hora Se iba a bañar el santo Para quitarse la masa Era un mago El profesor Ya tenía la otra cara Y entra el promotor Gonzalo Muchachos ya Haciendo el brindis El profe Con una pexicola Maestro ¿Qué está usted haciendo? Le está dando Usted caviar A los puercos Corta Se le prendió La mecha Al profesor No quede bien conmigo Riva Promotora Quede bien con estos muchachos Ellos vienen a lo chelo Ustedes 52 semanas Jueves 52 domingos Yo vengo dos veces al año Quede bien con ellos Se salió ¿Ya te apagó? No Se salió Y usted Dice A ver cómo le haces Pero consiguete una botella De coñac A ver La misma Y dijo un muchacho Que estaba ahí esperando El momento De la Destapada del santo Pompín Este Mi suegro es español Y tiene quina Del tamarinos Y todo Y ahí tenemos Esas botellas Son caras Lo que cueste Traen Le digo Voy a aceptar Le digo Profe Que está en la botella Y todo Hable Al promotor Yo le digo Hable por ahí Al promotor Ya pues Dígame maestro Que se le ofrece Nada Nada más Térico Botella No, no, no Con mi botella Yo se la regalé Es que no escucho Le dijo el profesor ¿Tú qué? Yo se la regalé Ah bueno Si tú me regalas Una botella Ya es mi botella Si yo te regalo Esta máscara Es tu máscara Ya no es mía Es tuya Pero es que No No vuelvo a venir A luchar contigo Nunca volvió A poner los pies Se molestó Por la expresión Que había tenido Entra de manos Profesor Entra de manos No vuelvo ahí No Por lo solo No Si yo yo me ofendía Así No, no, no En otra ocasión Una arena Ecatepec La Rafa No, Ecatepec Ahí en Ecatepec El promotor De la Rafa Cervantes, ¿verdad? Rafael Cervantes Surita Era el promotor Cayó un tormentón Que la gente Con lo que pudiera Se tapar Arena destapada Profesor Yo creo que Nos vamos a ir ¿Por qué? Asómate Ah, está chispeando Tormentón Dice este Yo no me voy Muchachos Vamos a luchar Te digo pues Con qué se le va a pagar No te preocupes Ya luchó Rafael Cervantes Surita en paz Es que estaba llorando ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Y la garantía Del profesor Échame la mano ¿No? Ya subió Y todo Se hicieron Tiro La Pasada por agua Acabando Digo a profe ¿Qué hacemos? Los centavos No tiene Rafael Y todo Yo lo pago Entonces Así era Así es Así es Tienes buena persona Y todo Le doy a los favores Y todo Luego le doy a los programas Porque luego tengo programas Completamente bien El programa Ya es una copia Porque se lo di a él Porque me iba a echar la mano En una cosa Que nunca me la he hecho Habíamos quedado Que le iba a dar yo Una más El programa original Donde se enfrenta Él con Peter Pankoff Por el campeonato Pete Pankoff Entonces No me la No me la Ni me dio la máscara Cuando terminamos Y ni me dio Pero se quedó Con el programa Pero a mí Son especiales Claro Bueno A lo mejor Le puede quedar el consuelo Que por lo menos Va a quedar en buenas manos ¿No? Pues lo malo Fue que ese día Estaban Este Ya Para luchar máscara Contra máscara Y cabellera Contra cabellera Era doble Sí Con el negro Casas La negro Casas La bestia El salvaje El profesor Y Scorpio Sí, sí, sí Precisamente Donde pierde La máscara Este Scorpio Tuve la máscara Muy valiosa Pero desgraciadamente La presté Dicen que es tonto El que presta Pero que es más tonto El que regresa Sí Entonces Tenía una Una máscara Se la hicieron Especialmente Con pura lentejuela Pesaba Casi 800 gramos La máscara No me gustaba Sí, estaba Estaba pesada Casi un kilo Casi un kilo Después murió Y ya Se perdió La máscara La máscara Y bueno Volviendo un poquito A lo que Fue la carrera De Pompín Digamos que Donde se hace Usted Refere Pues mi primer Mi primer lucha Este Que Refere Es en Texcoco Estaba luchando El Chivo Martínez Y el Chivo García Contra Rudy Romero Y Cartabrava El original Cartabrava Don Marco Antonio ¿No? Sí, sí Marco Antonio García Menezes Un gran amigo Que le debo Mucho de mi carrera Se le debo A Marco Antonio A otro compañero Que también Ya no lucha Luchaba como Rudy Se mascaró Como Cartabrava Segura Fue las que me verían Las fuerzas Y A mí no me daban Mi licencia En la comisión De En aquel tiempo De boxe y lucha Porque estaba Demasiado joven No me la daban Y no me la daban Me dejaban Referiada Yo comencé A los 15 años De acuerdo A la ley De la comisión Había que tener Cartilla Liberada Antecedentes No penales O sea No me acuerdo Que más Y 18 años De edad No las tenía O sea Que en ese entonces Vamos Digamos que tenía Una seriedad Ser referee Ah, sí Digo porque hoy Pues Difícilmente Creo que les pidan Los requisitos Que usted me está Mencionando ¿No? Nada O sea Realmente Era una Una profesión Ser El tercero Sobre el ring Sí Recuerdo Me voy a saltar Un poquito Pero cuando El santo Me consiguió Ser Pompín Yo refería Primero Como Alf Ramírez El nombre Alfonso Ramírez Alf Ramírez Sí Ah, ya Dice Este ¿Qué pasó? ¿He tenido Una licencia Bueno? No, no me la daban ¿Por qué? Pues porque No tengo La edad Pasó el tiempo Y no me la daban El señor El señor Era el secretario De la comisión De hierro Él no lo saludó A usted de mano Le decía Un letrero Salud Como los indios No como indio Pero cuénteme ¿Por qué no lo saludaba De mano? Bueno, porque yo Por ahí me sé Una versión Entonces Los microbios Exactamente Bueno, es lo que me habían contado En alguna ocasión No le gustaba Para mí era mi enemigo El señor Barral Y este Entonces el profesor Habla con Dos Presidentes De la comisión Y uno en un tiempo Y otro en otro tiempo Habla con don Ruiz Espota Escritor Por cierto ¿Verdad? Sí Y habla con don José Covarrubias Lo fuimos a ver Él era del Aeroméxico Fuimos allá Y ahí por el momento De la revolución Le dijo don José Yo le pido Usted me pidió un favor Que ante sus hijos Me quitaran la básica Sí, profesor Pero yo quiero Que a compingue De la licencia ¿Es más escándalo? No, señor Usted bien sabe Cómo es Es abuelo De esta De estrellita Estrellita En un papel De estraza No me voy a molestarla Sí me molesta ¿Qué quiere? Lo voy a ver Si me hace el favor De los mismos O sea, no voy a dar Vean Le mandaron a este papel Es porquería ¿Para qué? ¿Vean? Me comentó la norma Venga Ahí está Dije yo Ven Pero no es bien Era muy bueno En su tiempo Fue muy buena Fue la mejor comisión De toda la república Mexicana Bueno A mí me invitaban En aquel tiempo A formar una comisión De comisiones De luchadores De fueras El Chato Carmona Pablo Carmona Muchos se unían No No me uno Pero es que tú tienes Que relaciones Sí, pero no El que traiciona Una vez Traiciona Sí Una vez Digamos que el pero Nada más era su forma De ser Pues sí Pero efectivamente Bueno Era una comisión Muy efectiva Una comisión De las que hoy Harían mucha falta Yo me acuerdo Que se iba a agarrar Cuando alguien Estrellaba En cuanto al poste O era quien fuera Se paraba en el poste Cuando iban Volvieron a estrellar Se daban la vuelta Y yo cuando Entraba en el vestidor Iba al camarino De los rudos Y todo A ver Su licencia Aquí está Se la puedo romper Y se la cancion ¿Qué dice aquí? Como luchador profesional ¿Qué hace usted? El ring se hizo Para luchar Anda con ustedes Acá Con el público No había Esa pardita La reja Que era muy O sea que en estos tiempos Pues yo creo que Se hubiera acabado La lucha libre ¿No? Sí Había otro actor Del cine Una estrella De complemento Donde Ernesto Finance Él la acabó Con dos luchadores Con Jorge Allende Y con Samar Selen El señor Traía un bastón Y cuando estaban Rudiendo Les metía el bastón En el pune Y un día Samar Selen Se le dio un adentón Se le dijo Samar Es este El presidente De la comisión A mí me importa Samar Primero el presidente No puede estar sentado Aquí como comisionado El presidente Luego dije Señor Finan No es presidente Es nada más comisionado De mucho prestigio No era muy diferente Todo 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 El fantasma Llevo la comisión Muy bien Ha sido Para mí Aunque se vayan A molestar Muchos A referees Como el maya No les cobraba La licencia A mí nunca Me cobró Mi licencia Nunca Nunca Entonces Yo con El fantasma Me llevo Pues Con él Y todo Y así Ha llevado La comisión Pero lo que le hace Fuerza Para mí Que fueran Los comisionados Como en aquel tiempo Que no fueran Luchadores Porque hay Luchadores Que Que quieren La televisión Que quieren Tener un protagonismo Que en realidad El referee Pues no Debe ser Protagonista ¿No? Un luchador Se acaba de retirar A lo mejor Si lo conoció Este Enrique Gil Claro Si Como no Muchos años Muchos años Luego yo Lo le incluí Entonces Me decía Pues bien Ayúdeme No es No Un día Anunció A pánico Y en esta esquina El escalofriante Y terrorífico Pánico Le dijo El comisionado ¿Se presenta usted? Con el Seguro Barradas Mañana La comisión Si Seguro Barradas Le mandó Se llama Si Le mandó Se llama ¿Usted cree eso? Anunciado ¿Entonces por qué Anuncia usted Payasadas? Usted tiene que anunciar Contenderán Lucharán A dos o tres caídas Sin límite de tiempo En una esquina En la esquina Contraria Usted no tiene que ponerles Nada Cosa que ahora O sea O sea Que definitivamente Estaba en todo O sea Tenía un control Sobre de todo ¿No? Sobre de todo Hay compañeros Que dicen Que son Una cosa Y mentira No quiero decir No hombre Porque son veneno Puro Y como están Más o menos Son las bizcones ¿No? Pero A mí me han preguntado ¿Cómo están? Un dichado No Si luché tres veces Una ocasión Tuve la gran suerte De que Black Shadow Y el Cabernero de Galeno Habían sido castigados Por la empresa Y dice el Cabernero No nos vamos a morir No nos vamos a morir Alejandro No Ya me hablaron De este Plascala Quieren que hagamos Una función ¿Sí? Dice No ha llegado No ha llegado El Cabernero ¿Cómo no? No ha llegado Quedaba cerquita La presidencia Vamos a hablar por teléfono Habla tú Con Juanita Juanita estoy esperando El Cabernero No llega Allá Vamos a entrar Ni Luis Pérez Hijo Está Ahogado De borracha Y no lo dejo ir No No lo dejo ¿Cómo va a manejar En la carretera Y todo Allá Está muy perigoso Negro No No viene El Cabernero ¿Por qué? Consíguete Una máscara Y se la ponemos Al más Tonto ¿Sí? Salí Acuérdeme La parte Y vi A favor Vendeme una Máscara ¿No? ¿Para qué? Es que me falta Un bechador No, llévesela Que quieran Negro Ten ya está Tu Máscara Shadow Sería siempre En la costumbre Que yo Tiene Los oídos ¿Sí? Ah, bien ¿Y para qué La quiero yo? Para que Si nos demos Al más No Ya la tiene En la mano ¿Qué? La tengo yo Tú vas a subir No, había un comienzo El estudiante Gori Casanova Y todo No, yo no lucho No lucho No lucho Dice Shadow Mira, es una campa Nada más que vean A los diez ¿Sí? No, aquí no te puedan Deer Yo me encargo De cuidarte Y todo Pero digamos Que usted Ya había tenido Cierta preparación Vuelve a maromear Cuando le decía Que con Golden Shark Y la Sí, sí, sí Pues duras para maromear Hubo un momento Que me dieron la marome Me paré Y cuando veo Bien desbloqueado El tope Me tapó Y el refe Improvisado también Sí, sí, sí Ya bajaron Ya acabando la función Y me echaron Y se Ven Ven Cuando estuve En la preferida Está bien Por ahí Un chorón Que dice Dijo ¿A poco vas a pagar? Sí Aquí se les paga a todos Bueno Y le digo Yo viejo también refería Pero Anda en arenas independientes Pompín Junior, ¿no? Sí Le digo Yo para Llegaron A lo poco que llegaron Me costó mucho Lágrimas Sudor Sangre Es una lucha Que Que hicimos Acá por Iguala Me este Me toca referir Un mano a mano Y Lo veo ahorita Y Al Cabernario Galindo Contra Antonio Hernández El Espectro Locos los dos O sea Que era un temperamental Sí 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 Cabernario El Espectro Pero Al nivel de un Cabernario No No Iba la cuerda Así Rompan Una Dos Agarraba yo al Cabernario Así Estén Tantito Como con un Cuantado Lo mordían Méndigas Mordidos Al trompas Al Espectro Rompe Rompe No No Toño Cuando Acabó la lucha Me fui Al Al Vestidor Y me dice Eduardo Bonara Ramón También Ya murió El primer Huracán Ramírez Un hombre La vivoso Al mil Por ciento Que tiene No lo ha visto La lucha Sí Te hicieron Llorar No vuelvo A referir No todo es Mil Sobre Ojo El Me dijo Mañana Nos vamos Al gimnasio Y te voy A enseñar Algunas cosas Y todo Sí No No Y fue La lucha Más Difícil De De mi Vida Había Gente Tuve La oportunidad De referir A dos Médicos Asesinos Al Original A don Cesario Manrique Como dos Este Unos Tres Ves Cuatro Y había Otro Médico Asesino Arturo García Arturo García Arteaga El Demonio Rojo Hermano De Huracán Ramírez Era lo que Le iba a decir El apellido Me sonó Enseguida El hermano De Huracán Yo refería A los Huracanes A él Era El Demonio Rojo Luego Le decía Yo ¿Qué? Un hermano De Huracán De Huracán Un día Le dije A don Cesario ¿Y por qué No? Se pone El brinco No Era otra Persona Muy Buena No Don Chucho Garza Hernández Quiere Que Yo soy Un soldado Y don Chucho Es el General Él era El de Televicentro ¿Verdad? Televicentro Pero un tiempo Él inaugura La Arena México Lemon Santo Médico Y No me acuerdo Otro tío Rolando Vera Me parece Que fue Rolando Vera El rey También Después de Raúl Romero Rolando Vera Pero desgraciadamente Era frío Le ponían una llave Un 4 al brazo Nada más Se agachaba tantito Y les marcaba Como que iba a irse A la izquierda Y se daba vuelta A la derecha La gente Le faltaba Ángel Ángel Encontro Toda esa gente Que sube la oportunidad Pero Yo si volviera A ir A volver A nacer Volvería a ser Revenido Esta casa La tengo gracias De la lucha libre Gracias A la familia Lutero Alonso Todos lo tengo Y sobre todo Que nunca he sido Vicioso No tomo No este Cualquier tipo de drogas No Siempre ha sido limpio Si porque Hice una promesa O un juramento Cuando el santo Habló Con Don Alfonso Iglesias Con Pompini Iglesias Dijo Don Alfonso ¿Qué voy a conocer? Me dice ¿Cómo no profesor? ¿Cómo no profesor? Usted dígame ¿Qué se le ofrece? Usted dígame Usted dígame Usted dígame Mira este Él es muy mi amigo Ah Mucho gusto Mano ¿Y qué ¿Qué quieren o qué? ¿Quieres que lo metan A una película? No No Quiero que le des permiso De que utilice Tu nombre Refere Pompini Pues me Me ganó Porque se lo iba a preguntar Pero Dice Eso es todo Lo que quieren Siempre Sí hermano Pero mira Yo tengo Mi cuadro de actores Tengo a Susana Cabrera Tengo a Nacho Conta Y nuestra trayectoria Es 100% Límpia Yo te doy el permiso Pero no acepto Que vais a ser delincuente Que andes de borracho Que andes en este y en este No Piénsalo No tengo nada que pensar Si usted Desde ahorita Me da el permiso Te lo doy verbal Y te lo doy por escrito Bueno Pero digamos Que cuál era el interés De llamarlo a usted Pompín Porque decía Marco Antonio Y García Menezes Que se parecía En aquel tiempo Sí Y este Hice algunos Hice un Unos doblajes Para Viruta Y o sea Algunas cosas Y me dijo Marco Antonio Tú eres este Pompín Ya Y el santo dijo Y él Fue el que El que abogó El que abogó Precisamente Con Con Pompín Iglesias Sí Sí Un día le dijeron A su hijo De Pompín Uno Oye ¿Por qué no le quito El nombre Al referee A ese referee ¿Por qué se lo voy a quitar? Pues es que nomás Pompín Tu papá Y tú Claro No Somos tres Pompín Díjese Él es Y yo no puedo Ir en contra De lo que mi padre Determinó Algo así Tiene su papel Tiene todo Claro Cuando dice la película Nacho Libre Me dijo el señor Porque todos se peleaban Todos los deberes Que irían Este Aparecer En Mayor crédito Claro Claro A mí me dijo Yo cuando me contrataron Me dijo Bonada Tú tienes que hacer Lo que la empresa Lo que te diga La empresa Y todo El señor Eduardo Bonada Uno de mis Grandes amigos Él y Por ahí tengo una foto De Fíjate una foto chiquita De De Yo Fíjate Y En esa película Silver Kiles Te enseñó Muchos secretos De la lucha libre Y a mí me decían Es chiquita Es muy chiquita Es una chiquitita Les enseñó Muchas cosas Y me molesté Cuando estábamos Filmando Cuando cobré Me acuerdo Bien Que este Me dicen Vamos a A las oficinas De Jack Black Sí Del protagonista De la película Yo me imaginaba Que Jack Black Era un Negrote A eso le sonaba ¿No? Sí Cuando me pagan Me dan Me dieron Como 40 dólares 35 40 Para desayunar Otra cantidad Para comer Y otra Para cenar Me daban Para la ropa Por ser yo De la anda Me daban Asiste Los americanos Paran Claro Que dicen No pues está mejor Dedicarse a esto De las películas ¿No? Sí está Este era yo Es Silva Sí El mejor cuerpo De aquel tiempo Un hombre Un día Un supuesto En el Llegó Enmascarado Con maletín Y todo Que el médico Asesino Sí Me dijo Silva Pregúntales Este Este era un promotor De Chicago Con el comisionado Monterrubio Aquí está Jorge Allende Sí Aquí está Marco Antonio Gracia Cartabrada Exactamente Panchito Villalobos Una comida De la empresa Don Francisco Villalobos El papá De la dinastía Villalobos De Marta Villalobos Sus hermanos Sí Muy bueno Panchito Se dedicó También Él era mesero Sí Se dedicó Al Al cine Hizo buena carrera Hacía composiciones También de canciones Igual que yo Robo mis poemas Tengo unos poemas Este Poeta que le quieras Sí No de hecho De hecho le digo Que de alguna manera Pues se me está adelantando Porque por ahí Fíjese que Alguno de nuestros seguidores Por ahí nos comentó Bueno El día que llegues A entrevistar a Pompín Dile que te recite El poema De la lucha libre Ah sí Marcanosa Pero luego le hago llegar Este Uno de los Hojitas Sí Pero ¿Quiere que le diga El poema ahorita? A ver Bueno No ahí nos regresamos No se preocupe Dice este Tiene como 50 años Pero digamos Que ese es de autoría De usted Sí Dice Lucha es nombre de mujer Y ya hay que amarla Hasta la muerte Yo estoy casado contigo Y jamás Pero jamás Podré dejar de querer Porque tú me has dado En mis noches Sobre el río A través de un público Enardecido Y emocionado El aplauso El aplauso Y el chiflido Y aún la más grande De perada Cuando hacia el río Yo me encamino Sus agaridos Escucho Y sé muy bien Que esta noche Con la muerte Con la muerte Otra lucha Yo tendré Pero todo esto Jamás Jamás Yo lo cambiaría Por nada Porque todo lo que tengo En esta vida Tú me lo has dado A mí Lucha adorada Mis giras Por el mundo Que a mí Jamás me han costado Nada En mis viajes Por el mundo En mis viajes Por el mundo Jamás me han costado En mis giras Si quieres Se lo digo Otra vez Al principio No, se preocupe No, así Mis giras Vino y mujeres Por toquera disfrutes Y cuántas y cuántas veces Por pegarle A un mal adicionado A la cárcel A la cárcel Yo paré Y ninguno Pero ninguno De mis falsos amigos Jamás Jamás A visitarme Tras las rejas Ninguno Bueno Es por eso Que hoy me lleno De tristeza Y de coraje Al recordar Que por culpa De un borracho Armado Cuántos Y cuántos De mis compañeros Esta vida Han dejado Un consejo Un consejo A los nuevos Luchadores Yo hoy les dejo Que quieran Amen Y respeten La profesión De luchador Que es una cosa Muy bella Y hay que llevar Con honor Y que por siempre Pero por siempre Recuerden Que lucha 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 es nombre De mujer Y ya hay que Amarla Hasta la muerte Y así He hecho varias cosas He vendido Canciones Y todo No Pero Yo hasta el último Momento que Dios Me ha percibido Viviré agradecido Con la familia Luchero de Alonso Que me abrieron Las puertas Nuevamente Trabajé en varios lados A mi licenciado Toño Peña Yo no conocía Desde Chavo Y un día me dice Quiero jugar contigo En privada ¿Qué pasó Toño? Le dije No, no, no No, licenciado Vente Luego Las críticas De los muchachos Sí, sí, sí Dime Toño ¿Qué quieres? Voy a formar Una empresa Sí, sí Y quiero Que tú Estés conmigo Te voy a hacer Más grande Que Rangel Si Rangel Está re viejo No, no, no Eso no De este Sí, sí En cuestión De proyección En cuestión De De la lucha Mira Toño Mi padre Me enseñó Una cosa Mi papá Fue revolucionario Después de 100 años Y todo Y el papá Decía siempre El que traiciona Una vez Sigue Y sigue Traicionando Formando una cadena De mentiras No, Toño Con la empresa Todo bien Mi mamá No te voy a dar A ganar tanto Te voy a dar Tienes garantía Y todo No No, Toño Y en una ocasión Que venía yo De una gira Yo era el Encargado De manejar El dinero De la gira Sí, sí, sí Llego Con el patrón Mador Jóbales Martínez El primer secretario De la Unión Nacional De luchadores Oiga Pompín ¿Qué pasó Patrón? Tiene usted Una bronca Con Paco Te me comí Ya entregué Todo el dinero No me faltó nada Y vaya Que en aquel tiempo Vi una persona Que recibía el dinero Que era muy Muy dura Que se va usted Con No patrón No, no me voy Pues Paco Quiere hablar con usted Pues yo también ¿Cuándo me consigue La cita? ¿Ahorita vamos? Pues vamos Tocó el patrón ¿Qué pasó Patrón? Ahí está Pompín Ah, Pompín Oye Pompín ¿Por qué me estás jugando rudo? No, señor ¿Por qué digan? Pues que te vas A mí me ofreció trabajo Así, así, así Pero no acepté, señor No acepté Entonces, ¿qué hacemos? Lo que usted disponga, señor Estoy en su mano Usted ha dicho Que con este Con este lápiz Se escribe por aquí Por acá se borra ¿Sí? Le aburó la secretaria Y yo tengo un contrato Con la empresa Desde antes Que se formara Triple A Todo lo daba En la primera Conchita Lo firmé Un montón de hojas Un montón Lo firmé Hoy me tratan Los programadores De programación Que es En cierta forma Vale Y esas mis facultades Físicas y mentales Yo sé que han bajado Pero cuando me ha tocado Referir a una lucha En Puebla simplemente Hace poco me tocó Aquí en México Que me dieron Por milagro La semifinal Dijeron los muchachos Es que por mí Con ustedes Diferente Es bien exigente Es que la lucha Es así Para payasadas Y todo Yo no me voy Un pantalón Y una playera De adorno Yo tengo que llevar Mi trabajo Como es Bueno Así mucho Había un compañero Que puede ser Que se puede descanse Sí, como no Con pin Yo voy a hablar con usted Que puede Te invito Una copa No, no O una suavecita Yo a usted Le tenía miedo Miedo ¿Por qué? Hilario Dice pues Al revés ¿Por qué? Lo menos que todo Voy a sentir Usted bien exigente Hilario Vargas ¿Verdad? Usted bien exigente No, no soy exigente Simplemente trato De cumplir Con mi trabajo Yo voy a hacer Suida arriba Como algunos compañeros Yo no Yo lo que A lo que me Me toca hacer O Hago mi trabajo He estado Muy malo De mis ojos Y aún así Pues Recario mucho Me dice Con pin Pero estás malo De tu Hasta que el señor No El señor No se me quita De la mente Paco Hasta que el señor Lutero De de trabajo Hasta entonces Y que Dios Me diga Ya no puedes Con su preocupación Oye el doctor Sabaretta Me está pidiendo Que haga Yo este Algún examen De astroferosis Y me dijo Un doctor No Esto es bien malo 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 En En todo lo que le piden Está anotado Eso no No se lo puede decir Es como un día Que querían que lleváramos Que del SIDA Que le dije a un doctor Una eminencia médica Fue de derechos humanos Él Maestro del doctor Este Magalbán Que va a los bienes Doctor Están pidiendo Lo del SIDA Nadie te puede obligar A que te hagas un examen Nadie Nadie Y si te olvidan Tú puedes decir Vienes con niños Con derechos humanos Yo conozco Yo conozco Al que es el mero Mero Pues doctor Usted es No 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 Algunas personas No me tragan ¿Cuántos años Tiene usted Digo Si tiene exactamente La cantidad De tiempo Que tiene usted En la lucha libre 62 años 62 años Diciembre 62 años Tres meses 62 años Tres meses Debute el 20 de noviembre De 1957 Y yo le voy a hacer Una pregunta Con todo respeto Si ¿Por qué Porque a la fecha Todavía sigue usted Referiendo Digamos que ¿Cuál es el motivo Por el que sigue usted Quiero vivir Yo les pregunto A muchos luchadores Y todo ¿Hay alguna Diferencia en eso? ¿Vivir para luchar? ¿O luchar para vivir? ¿Es lo mismo? No No es lo mismo Cuando estás joven Quieres luchar Andar Ganar dinero Y todo Y cuando tu estrella Va declinando Quisieras Vivir Para luchar Para poder vivir Todo Tiene razón Digo En la forma En la que usted Nos platica Las reacciones Que vemos en usted Pues prácticamente Nos contestan La pregunta Que yo le voy a hacer Pero digamos que ¿Qué es la lucha libre Para Pompini? Todo 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 Yo le digo que Cuando comenzaba En algunas ocasiones Antes de Debo estar Profesionalmente Mis zapatos No tenían 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 un hoyo Ponían Un cartón O sea Fue usted Muy humilde 100% 100% 100% No tengo No tengo Gran cosa Pero lo tengo Gracias Primeramente A Dios Y a lo que era En aquel tiempo Era la empresa Seria y estable Después Es el Consejo Mundial No para mí Y sobre todo Lo más Que tengo Es Ser un hombre agradecido Si el señor Alonso Me dio el trabajo ¿Cómo voy a traicionar? Claro He recibido varias ofertas Y todo A mí me daban trabajo Para irme a Japón Y el señor Flores En ese tiempo Estaba trabajando Con el señor Flores Y un amigo De Antonio Minoki Tu Jabón Dijo el señor Flores Cuando supo el señor Flores Me dijo Oiga que se va a ir a Japón Con Minoki Con el señor Shima Si me están ofreciendo Pero ¿Por qué? Lo necesito usted aquí ¿Cuánto le va a pagar? Tanto Usted bien sabe Que aquí yo le pago más Porque un día el rey Fue el señor Flores Dijo Y dijo El señor Flores Que a Pombín Le paga mucho más Que a nosotros Le digo No López Tazman Nos daba un sobre Ten mi sobre Si quieres Dame tuya Que el señor Flores Yo veía Que no esté Así que no lo hiciera ¿No? Sí